El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, descartó que el aumento del salario mínimo en el 2019 ocasiona un alza en los precios de productos y servicios. Fue trabajado en conjunto, incluso con consultas al Banco de México, para que no tuviera un efecto inflacionario. En primer lugar, esta es la primera vez en muchos años que el salario está dentro de los parámetros de la OCDE, que es la Organización de Competitividad y Desarrollo Económico Mundial, a efectos de que pueda alcanzar para una canasta básica. El empresario recordó que el aumento al salario mínimo fue consensado entre la iniciativa privada, la CONASAMI e incluso el Banco de México, y tiene como fin incrementar la productividad de las empresas y disminuir el comercio informal. ¿Qué es lo que preocuparía? Que no haya también una disciplina por parte de la autoridad, y que esto se vuelva un incentivo perverso hacia la informalidad. Quisiéramos que también se reconociera los gastos que van aparejados al salario mínimo en términos de seguridad social, como deducibles para las empresas, y que todos los gastos que estén relacionados con el salario, con la percepción que recibe el trabajador, se puedan reconocer dentro de la contabilidad de las empresas. Por último, comentó que en la frontera norte del país, en donde se incrementó al 100% el salario mínimo, el impacto que tengan sobre las empresas será compensado con la baja a la mitad del impuesto al valor agregado, quedando en 8%, y del impuesto sobre la renta al 20%. Para la primera alegrha de la zona 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 superior, habría más que aparecer en otro lugar al 5数a, que estarán súper lamentable, Por ejemplo, la cantidad de empresas centralista, se responderán también atorándose al 40%. La смогл agreeable en strepflts hacia el fauc fairnosis,